A David Silvetti, in memoria, nacer un día cualquiera, sobre arena, a ras del mundo, apuntada a la testa hacia los cuernos de la luna, es encontrar del otro lado de la sombra la risa nítida del sol, vestir de luces presumiendo a las estrellas que el juego de la muerte es una espada chorreando sangre desde el cielo, es encontrarse fuerte y débil, humano, sentir correr por el racimo de las venas, la pasión como luz hacia el canal, aferrarse a la gloria momentánea que resuena en las almas de las manos, es el principio del fin de la faena, sertero es toque en el morcillo del fracaso, y un día cualquiera te parió la vida sobre el ruedo más febril del universo, la humedad del triunfo te dejó crecer como hierbabuena junto a pasto malo, alimentaste un millón de míticos murelis en la dehesa de tu pecho temerario, y los lidiaste para ti de suerte a muerte, con la muleta y el valor del rey David, y te vistieron las luces de la gloria sobre fulgores de tu tierra, y en la ajena, hasta tocar con laudos tus rodillas, hasta hacerlas de cristal ante el asombro. El dramático azar, tu compañero de pasión, fiel subalterno, se lució también en tardes de sentida filigrana, lidió contigo, con angustia y con dolor, hasta el último aliento del aplauso. ¿Cuántas veces jugaste con la muerte respirando un aire ajeno al sufrimiento y al latir del corazón? ¿Cuántas veces, desprovisto de temor, cortaste orejas y apéndices mayores como quien corta flores en el claro de un jardín? ¿Quién habría de pensar que el valor te sobraría para cortar la tuya con tu propia mano? ¿El mejor trofeo, el mejor de todos, para dar la vuelta al mundo sobre el carro de la muerte con el mantón de la tragedia, envolviendo al asombro y al dolor? Gracias. El pancestral de la antigua cronomanía, cautiva en el caracol. Chichen Itán, tierra prodigiosa del progresiente pasado Testimonial arqueológico vienes, bañado de sol Donde la sabiduría malpita enraizada en el inframundo Sincundada por la sella sagrada, ofrenda de la naturaleza Esencia gloriosa, fascinante cronología En la cual pareciera que hubiese derrotado al tiempo Cucurcán, soberbia pirámide, eje del mundo Pasamiento laureado de pescaros, fenómeno de luz y sombra Se conjuga equinoche junto al descenso Cúlpide de la leidad, serpiente entromada Hacia un encuentro con la lozanía de la primavera Chichen Itán, como un estrofa al viento Canta en él, frisos con aroma de estupo Grecas, Tio Chac, Lluvia, Rocío, morador de espejos Cenotes sagrados, testimonios dormidos que albergan en Chacarazca Ofrendas de oro y anongas que vigilan los silencios Entre el cantar de viento, humor de una civilización ¡Gracias! 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 Gracias.